El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te halo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Toco por venirme, pero voy a esperar a que te venga primero Si, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y los bajos en hacer dinero Estos días G4L y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me ha quedado enamorao Si, ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde te voy hackeado Ya, si, ese culote después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Hoy te toca la terapia Si no se lamento le da rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Te vino y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Y después no volví a esperarme en ti Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se siente lo que contigo sentí Las noches son aburridas sin ti Perfumo Luis Butón entero me vestí Dale en B. Alpin Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gasto de noche Ocho Esto rías Stone Like Porque jajajaja Esta ríaariat Chicken Polack Esto rías chifonack Esto rías Chifonack Esta ría enchiladero ¡Suscríbete al canal!